Así que vamos a cogerlo suave Yo le voy a hacer una pregunta a nuestros oyentes y a ustedes que nos acompañan aquí en el plató Dale, dale Me gustó el plató, ¿verdad? Encantó ¿Qué tú prestaste que nunca te devolvieron? Ay, mamá Siempre uno ha prestado algo que no se lo devuelve ¿Qué tú prestaste que no todos devolvieron? Un anillo ¿Cómo un anillo? Un anillo Un anillito, los anillos tuvieron su tiempo, en el momento Anillo y guillo tuvieron su tiempo Ah, un guillo, Dios mío Yo tenía un anillo con un baño ¿Cómo con un baño? Un baño de oro Un baño de oro Se lo quitaron Profesor Pero mucho, tío Con un baño Con su momento también Se lo quitaron Se lo quitaron por todo su momento Profesor, pregame ese anillo, profesor, ¿qué tenemos? Una chica nueva A bajaduro Ay Mensaje de texto Maestro y el anillo ¿Qué tenemos en la época? Sí, no, porque me devuelve el anillo Después lo digo Ajá Manín, ¿qué es lo que es el anillo? El lunes Ay Miércoles Llévame el anillo hoy al play Porque fue un panamido de la pelota Cuando llegó, espérate, se me olvidó El sábado teníamos un juego Ajá El anillo que no se te olvide No llegó el anillo Nunca llegó O sea, tú prestaste un anillo El problema mío fue Que ya a mí se me olvidó Que él tenía dos hermanos Más grandes que él Ajá Uno de sus hermanos Yo estoy seguro Que se le quiso con el anillo Dios mío Yo no podía hacer nada Por eso Se me perdió el anillo Y tú, José ¿Qué te ha preguntado con otro? El rinoceronte ¿Cómo así? El libro, el libro Un amigo mío me dijo José, yo quiero aprender a caminar en esta vida A salir del barrio y tener éxito Ajá Porque toda enseñanza deja una huella Toda huella deja una experiencia Toda experiencia deja un conocimiento Ajá Pero bien Yo no me dijiste tú No era El rinoceronte Lo compré en la Duarte Ahí con Avenida de los Mártires En el Mercado Nuevo Fotocopiado en blanco y negro Sí Se lo presté Y más nunca me lo devolvió Dios mío Lo vi 20 años después ¿Y el libro? Pensé que le había hecho efecto el libro ¿Y qué pasó? En una carreta viniendo a China Anda para el carajo, Dios mío Ay, no ¿Y tú? ¿Qué tú has prestado que no te han devuelto, Irina? Don Hoshi Yo presté por mala suerte Mi vestido del Miss República Dominicana Unid ¿Qué es cierto? De verdad Yo lo presté Hecho por Yanina Sá Y lo perdí Lo que es Miss República, papá Irina Como la volvería del crimen De verdad De verdad, Don Hoshi Yo lo presté Don Hoshi Se usa que después que uno termina de hacer concursos A las chicas que van detrás de uno Que necesitan ayuda Uno le excede Mira, ponte este vestidito, mi niña Lo presté varias veces Ganó Solidaria Claro, ganaron Geisha ganó con él Ganó la otra con él Hasta que se lo presté a una que perdió Y evidentemente, no sé qué hizo con él Se perdió O sea, prestaste un vestido Cuando te devolvieron Un vestido de 2.500 dólares ¡Guau! Un dinero En aquello tiempo del 2013 Un dinero Todavía mi mamá me estaba preguntando a mí por eso ¿Y tú, Begoña? ¿Qué tú has prestado que no te han devuelto? Yo a mi ex marido Lo presté Y ya se quedó con esa Pero ella lo dijo así Como si no Así es Y ya no regresó Eso ya es tiempo que lo prestaste Eso fue lo que te hizo hoy Tú de España Claro Que me voy a quedar yo ahí Esperando a ver si me lo devuelven No me vine para acá Tú prestaste a tu marido Y no te lo devolvieron ¿No me lo devolvieron? Sí Y se quedó Y se quedó con esa Es que los maridos no se prestan Ah, ya lo prestó Pero es que ya sabes Que en Europa somos muy liberales ¿Sabes? Hacemos mucho el rollo este Poliamor Y dije, venga Un rato te lo dejo Pero ella se quedó ahí Apañado Son muy liberales en España Poliamor ¿Cómo no? Poliamor ¿En qué consiste el poliamor? Para edificarme a mí Porque yo soy un tipo Que les corresponde del poliamor El poliamor consiste en que tú Dentro de la pareja Puedes tener más parejas No hay género Si hay género O sea, sí que género Bueno, lo del género Es un capítulo Pero la fiesta es así Por ejemplo, llegan varones Con varones Eso varía Eso varía Es con hembra Es con hembra Porque tú te estás riendo Mucho con el poliamor Porque puedes ser pareja Tú te quedas callado Como el poliamor Pero eso empezó Empezó en Estados Unidos Sí, claro, claro Y así mismo como Así mismo como Las orgías Y el swinger Se van a ir Pero eso es un enfermo de polio No, no, perdón Poliamor Eso es un polio Pero tú sabes El swinger Comenzó en Argentina Según la historia En Estados Unidos Comenzó esta situación Del poliamor Que puede ser En San Francisco Que la pareja Pueda permitir Que cada uno De los interventos De la pareja Salga a buscar Otra pareja Con su anuencia Exacto Pero tú tienes a tu esposa Entonces tú le dices a la esposa Ok, oye Te vengo nunca a otro esposo La cara de Yoquito Es un poema Pero también Yo no estoy entendiendo Entonces el poliamor Pero también El poliamor Poliamor es como Que tu esposa Poliamor Tu esposa Pari, ¿verdad? Que tenga otra pareja Que tú lo tengas Que yo lo tengas Y tú también tengas otra Y tú puedes tener otro Otra pareja O sea que todo el mundo Entra en acuerdo Vámonos para la calle Vámonos para la calle Vámonos Áblame Áblame Pero no son cuernos No son cuernos Eso es cuernos Por donde quieras Que usted los tire De hecho, Oñanguito Porque no es una infidelidad Ah, ok Un consentimiento De hecho, Oñanguito Hay una serie Que habla de eso Que está bien interesante No me hable de serie Que Netflix está caliente Con esa serie No, no es cierto Que dice Que el ser humano Vino a complicarse la vida Porque el ser humano No nació Para ser monógamo Que eso sucedió Ah, bueno La cuenta mía La cuenta mía No te va a ir No, no, no Quédate No, no Eso está interesante No, no Eso está interesante Exacto No El estudio dice Que el hombre Escuchar a Irina Por favor Yo sé que le tiene una presión Irina Tiene que tener una palabra Nueva todos los días No, de verdad Mira, se dice Déjala hablar Que me está gustando Déjeme desarrollarme Señores Desarrollate Desarrollate Déjame decirle Que esto viene a raíz De que antes Para poder legalizar Que dos familias millonarias Se unieran Y no perdieran Sus dinero Y las cosas Entonces se inventó El matrimonio Pero que en la vida real El ser humano No vino para eso Ah, no fue así No El ser humano Es un ser Que se ha comparado Está gozando mucho Si ya se te presentan Es una serie Ustedes la pueden buscar Me la recomendó Pacheco Ok, está bien En Netflix Oye, ¿quién está Me recomendando? ¿Qué recomiendas? El nuevo equipo A dañar No, pregunta Defíneme tu fin de semana Con tres palabras Eh, no Ah, pero que le gusta Mira, Don Hoshi Yo tenía mucho tiempo Que no tenía el fin de semana Libre Sin nadie en mi casa Entonces este fin de semana Se resume en Cuchi, plancheo Comida y dormida Ok Esas tres cosas ¿De planchate este fin de semana? Sí Mucho plancheo Cuchi, plancheo Porque estaba atrasado El planchado Porque con todas Hay que ponerse al día Estaba un poquito descuidado Pero ya me puse al día Ya estamos bien Qué bien Muy bien Están aquí Dice, dice Dice Luis Contreras Que no se sabe Quien es más estúpido El que presta un libro O quien lo devuelve Eso se ha dicho muchas veces Pero esta está buena Sabes que el préstamo De Begoña Que ella dice Que prestó al marido Ella vino para acá Porque ella se quedó En Datacacho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explícale a Datacacho Don Quinto ¿Qué te ha prestado Que no te han devuelto? En el caso mío Un radio de carro ¿Cómo un radio de carro? No, a mí me regalaron Un radio Yo de Cintale el viejo Un amigo mío me dice Préstamelo Con fines de compra O sea, yo se lo presté Él lo iba a probar Oye Con fines de compra Ahora, yo se lo presté Él lo iba a probar En su carro Si le servía Me iba a pagar el radio Me iba a pagar un dinerito Una cosita Él finalmente Ni me devolvía el radio Ni me lo pagó Aló, buenas Aló, buenas El Vale Parking Desde Nueva York Dime mierda, hermano Profesor ¿Usted sabe que a mí Me cogieron prestado Que nunca me devolvieron? ¿El qué? Uno de pie Ahí hace un trayao Oye, oye Un de pie Profesor Yo había cogido Un rebote Y un chamaco Que había jugado recientemente ¿Y qué marca era lo de pie? Eran unos Que un muchacho Obvio que no recientemente Lo dejó Pero de hierro De hierro Sí, claro Sí, para un trayao Ya no te cabe en eso Ya ese pie no te sirve Él tiene que dejarlo Si lo rebote ¿Qué sucede? Que el pana me dijo Oye, tengo un trayao Con lo cu Con lo cu ¿Con quién eres el trayao? Con quien Con lo cu Con lo cu Con lo Chicago Q Los Q estaban ahí Profesor ahí En Google City En Google City Ahí estaban los Q Estaban Cincinnati Minnesota Arizona ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Minnesota Los Q ¿Qué sucede? Que cuando salió del trayao Que le van a ofrecer Que la vaina ¿Qué sucede? Que el muchacho No lo firmaron más Y no volvió mal play ¿Y usted supo Dónde quedaron esos juegos? Dios mío Se lo prestó Mira, me dice mi amigo Sanoni Dice Sanoni Que para él Prestar un libro Mejor lo manda a comprar Es que lo regala a la persona Sí, sí, sí Exactamente Para no tener Esa complicación Esa es preciado Exactamente 809-540-165 Buenas Un lo cu Buenas Un trayao A lo buena Un trayao Adelante 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 Príncipe 1988 Pararán Pararán Ajá Último angelito Del colegio Me pedí ¿Qué tú quieres Que te regalen? Yo digo Un LP LP De Jochi Hernández Jochi Hernández Exactamente El amiguito Nada más Lo vi una sola vez Lo presté Hasta el sol de hoy Dios mío Un LP del amiguito Se pelea mucho antes los CDs Dice por aquí DJ Edison Que él prestó una cinta de House Music En los 90 Y nunca se la devolvieron Dios mío Te imaginas que se la devuelven ahora ¿Dónde la pones? ¿Eh? ¿Cómo la cosa? ¿Que si te la devuelven ahora? ¿Dónde la pones? Ahí toca que se te la devuelve Buenas ¡Ey, Jorge y Santos! ¿Qué es lo que es? Mamota Sound 20 años oyendo el programa Lo mismo Entra, entra Dime Fue en la calle de agua Estoy por aquí por la Bolívar Bueno, mi hermano Está complicada la calle hoy Mira, yo le presté a un colega Él quería un micrófono inalámbrico Que yo tenía Para una actividad Y yo le dije que ese mismo día Yo tenía actividad Y no podía prestar a mí Y alma de fuego Que era esa Yo tenía un chiquitico De lo que usan en la Cámara de Diputados Que prenden un arco rojo En el Al lado de la bobina Ajá, ajá Cuando lo conectan Sí Y le presté Si hubo un petalete Porque le presté inalámbrico Fácilmente El tipo Yo no lo vuelvo de más Porque somos colegas Pero no vemos nada más En actividad Yo se lo presté Era para entregarmelo Era entregué sábado Para entregarmelo el lunes Eso fue en el 2000 En el 2008 Todavía yo estoy esperando el micrófono Dios mío Se liquidó Se liquidó Se liquidó con el micrófono Buenas Buenas 20 años Yendo el programa Entra Buenas Buenas Un mantillo Tú sabes que las herramientas Tú eres de ahí Si tú prestes una herramienta Difícilmente Por eso Amaury tiene razón Yo sabía Amaury va a brincar O sea Amaury Un alicate Usted tiene un trí ahí Una llave de presión La llave de presión Y la ajustable Se usa mucho Para cambiar el gas Para cambiar el gas El tanque gas Fulano No puedo abrir el tanque gas Consígame una ajustable Una 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 O sea Yo voy a su casa Amaury Yo digo Mira Amaury Présteme un mantillo Por favor Maestro Una vez más Yo tengo dos cajas De hierro Una que me envió mi hermano Que vive en Madrid Y la otra Que la tengo De uso personal La de mi hermano No la presto Porque no es mía Ajá Él me la dio Yo sé que es mía Y la suya A nadie No existe vecino A mí no me importa Que yo necesito un cubo 13 Pero ok Tú tienes un vehículo Tienes un trabajo Yo tengo un vehículo Y tengo un trabajo Porque yo tengo herramienta Y tú no puedes tener herramienta Buen punto Entonces se va a la ferretería Y la compra Pero es emergencia A mí no me importa Es por una sola vez Que la han usado Maestro Yo no le presto Mi herramienta A nadie No ha nacido eso Eso es igual que mi vehículo Usted es un mal vecino Usted es un mal vecino ¿Eh? Usted es un mal vecino Por eso no me faltan herramientas ¿Cómo sea Mauricio? ¿Cómo sea Mauricio? ¿Cómo sea Mauricio? ¿Cómo sea Mauricio? Si un poquito le pide Un detornillador Usted no se lo pide Si yo necesito Por ejemplo Pero perdón a Mauricio Chicos No se lo va a prestar Yo le voy a poner Este escenario Un escenario noble De ata sentimental Si yo estoy Por ejemplo Haciendo un chocolate Para mis hijos Un día de hoy lloviendo Un chocolate con leche Unos pancitos Y usted lo pensó hacer Yo lo pensé Y empecé a hacerlo Se me va Se me va el gas En la casa Se pone la llama roja Roja Y tengo que cambiar El tanque de gas Y no tengo una ajustable Yo voy a su casa A pedirle por favor A Mauricio Permítame su llave ajustable Para cambiar el tanque de gas Para terminar el chocolate De mis hijos De la cena de esta noche No le encuentro ¿Qué usted dice? No le encuentro No sé dónde la pongo Sabiendo yo Que usted tiene una ajustable En su casa Pero no le encuentro Es un gesto De un mal vecino Mira Para hacerte honesto Ayer fue una persona Se vació un neumático Un neumático Nunca goma Nunca goma Nunca goma Él sabe Él sabe Él sabe Él sabe que como yo viajo Yo debo tener Toda esa herramienta Como yo viajo Vecino Usted no tiene Para yo inflar Este neumático Para echarle aire La goma Lo tengo Pero está descargado Para no prestársela Un día Un día se te va A quemar la casa Y la gente va a decir Déjalo que se le ha chichado Porque la gente Tiene que ser con el otro Él viaja Que llévalo a los bomberos Nueva York Mira en el Twitter Dice Hey dígame mi hermano Yo adolescente A mí Un primo Me quemó un CD Con una película Medio travesona Y yo En ese momento Mi computadora Tenía un problema Y un amigo mío Me dice Préstame Le presto el CD Y Pasan semanas Pasan semanas Y yo quiero ver El CD que me quemó No muchacho Me dijo No Lo desapareció Digo yo Pero me iba Y me dice No No te voy a gustar No te voy a abandonar A la mujer Pero un CD bonito Y de cuántas libras Cuentas que tenías De película porno A mí Yo no soy muy de porno No tú No Que llévenme mucho Que llévenme mucho De eso así Tú no eres de porno De porno A mí el porno No me inspira Mira Tengo esa rareza Ok Y a ti Irina Bueno la realidad es Que cuando yo estaba muy joven Si me gustaba mucho Pero Ya no Ya no Ya no Perfecto Esa película Son etapas Que uno va quemando No vuelven para atrás Dice ya que me mieta para porno Dios mío Mira Dice Judith Steffen Que ella prestó una carpa Para un cumpleaños Y esa persona Se la prestó a otra persona Y más nunca ha visto la carpa Eso pasa Eso pasa Dios mío Dice Jomayra García Que en el 2000 Eh Eh Prestó un VHS del Titanic Wow Un CD que va Con los merengues de calle Y todos los éxitos De Tulile Y un pequeño Larus Y todavía Todo iba a Tulile Que haya trilogía Y hay su lote ahí Algo buenas 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 Dígame mi hermano Que tú prestaste Que nunca te devolvieron Tú sabes que a mí me importaba De buen vecino De buen vecino De buen curso con Amaury ¿Cómo es? Es un curso con Amaury Ajá, ajá Por buen vecino Yo tenía rodillera especial Porque tuve un accidente De la motera que tenía Ajá ¿Qué pasa? Esa rodillera se controlaba Tú podías mover Si te la ponían en una posición Tú no podías Ella sola te hacía posición Para que tú Una rodillera especializada En el salud de los peloteros ¿Qué pasa? La tengo guardada En un vecino Era un accidente Lo estocaron en un motor No se le agrede Hace la operación Y yo le dije Coño, pero La rodillera mía está ahí Déjame apretar Una rodillera Tú vas a apretar la rodillera Pero ve tu mano A la mía Ajá Ok Él se salió Del accidente Y todas las vallas Y los pelones Y todo Y la rodillera ¿Para cuándo? Dice Bienvenido Rojas Que él prestó Una vez unos cables De jompear Ajá La gente se liquida Dice por aquí El amigo Santos Que él le prestó A un jugador Le prestó dos bolas De béisbol Firmadas por los Yankees Y por los astros De Houston Para venderlas En el 89 Perdió las pelotas Perdió el dinero Y perdió la mejor Y perdió la mejor Y la gente va A tu casa A coger prestado Y al mismo tiempo Lo más difícil Para devolver ¿Tú sabes qué? ¿El qué? Una escalera Una escalera Sí Una escalera ¿Por qué que pese Llevarla? Siempre hay que ir La buscada Sí, sí En mi casa hay una Y yo no sé A quién fue Que se la pedí Pero en mi casa hay una Hay una escalera Y no la compré Y no la compré Y no la compré Y se te olvida ¿Verdad? Y Dios mío Como decía Tú sabes que hay un refrán Que dice Que para subir al cielo Se necesitan Una escalera grande Y otra chiquita ¿Por qué? Dice no Hay una canción Para subir al cielo Se necesitan Una escalera Que yo tengo A mí que decía Que para subir al cielo Se necesita Una escalera grande O dos medianas Sí, sí Dice Carlos Matos Hola a todos Yo tenía una caja de hierro Me mudé Y la dejé Donde mi papá Y prestando Y no se acordaba A quién Ok O sea Como que su papá Empezó a prestar hierro Y después No se acordaba A quién se lo prestaron A quién señores Que la caja de hierro No se presta No, pero ya Ya lo sabemos Ya no lo provoque más Tú sabes Que no se puede prestar ahora Dice ¿El qué? Un paraguas El paraguas Nadie devuelve el paraguas Pero se te queda a ti Los sitios A ti el dueño Sí Sí ¿Y dónde van a parar Todos esos paraguas? Abandonados A su suerte ¿Y tú sabes Una de las cosas Que se prestan Y nunca se devuelven El qué? Los lapiceros No Es inconsciente Pero en el banco Te lo prestan Para tú Hacer tus filmas Y te lo llevas Y tú lo llevas Señor, por favor El lapicero Fíjate que le ponen comita Lo tienes que llamar Con comita Veal 20 años yendo el programa Entra Tienen 20 años Llamando al programa ¿Y cuándo que van a entender? Esa saludadera ¡Salud! Hola, chonquito Hola, hola, fulano Entra de una vez Entra el tema 20 años yendo el programa Y todos los días La misma vaina Este tipo estaba muy aburrido Esa tarde que él dijo eso Se estaba muy harto Peor que el español Lo dijo eso Peor que el español Ay, Dios mío Dime, Pacheco ¿Sabes, profesor? Que yo tuve un tema Con una prestada Yo, por ejemplo A mí me gustan mis zapatos Pero entonces los zapatos Yo siempre me los compro En un estilo y color Como que no lo tenga nadie Trato siempre como de tener Un zapato muy exclusivo ¿Qué pasa? Están preguntando Que siempre Pacheco el de Herrera Que está hablando de zapatos exclusivos Siempre Pacheco el de Herrera Que está hablando de zapatos exclusivos Hay que hablar conmigo en zapatos ¿De qué color me vamos a decirlo, Pacheco? No, zapatos Por ejemplo, mire ese zapato Difícilmente usted le ve ese zapato a alguien por ahí ¿Es un colhan? Siempre colhan ¿Qué pasa? ¿Original o crispy? ¿Original o crispy? No, oye, ¿qué pasa? Yo compro un zapato Con una característica especial Difícil que usted le vea a esto Ajá Lo que viajan tan a ti Está bien difícil Siga, maestro Pacheco Mira Siga mediciando, Pacheco No, entonces, ¿qué pasa? Que hay un pana Que me estaba fildeando los zapatos hace mucho Siempre que me veía Me decía Oye, esos zapatos están duros, Pacheco Yo, ¿no? Usted sabe, mi hermano Entonces, uno A la orden Usted sabe que calzamos igual Yo poniendo medici a la orden Será que el tipo un día me pidió los zapatos prestados ¿Para qué dices a la orden? Para él, pa Le presto los zapatos Pasan un par de semanas Con los zapatos Lo veo, muchas redes Pa Lo ubico Mira los zapatos Le está dando un tour heavy Digo, yo, está bien Sí, porque hay que hacer su mediatura Los zapatos prestados Profesor, hago yo así Y un día le digo, fulano Mira, que yo tengo una salida Mierda, loco Déjame ver Que yo tengo un par de días Yo no sé si fue que se me quedan En casa un pana mío Yo estaba en un sitio El pana El pana ¿Qué pasa? Que yo no le quiero meter presión Sí Digo, yo, ya Bueno, po Mira, a ver cómo tú me ubicas a eso Porque estoy ahora mismo flojo Entonces quiero Pero yo lo que quiero es mi jodido zapato para atrás ¿Tú quieres que te devuelva tu zapato? Es una gracita de zapato Profesor, van dos meses Y el zapato, nada Nada parece Le escribo al tipo Profesor, ¿qué tenemos que usar? Ahora que tú me estás escribiendo Que yo me estoy acordando Déjame yo escribirle al pana Dije yo, está bien Lo dejé así No hay problema Un día Estoy yo en Santiago En Lobera Y veo los mismos zapatos Me un tipo puesto ¿Cómo? Digo yo, wow Pero ¿y qué coincidencia el día? Y estos zapatos Yo digo yo, pero tienen que se señale Y yo estoy ubicando a mi tipo Digo yo, pero mira Tenemos el mismo side Veo que hay un tema ahí Y lo veo que habla con una persona Que yo conozco Digo yo, mira fulana Ven acá ¿Cómo llamé muchacho? Oye, una investigación Fulanito de tal Digo yo, ok Fulanito de tal Busco a mi hombre en Facebook Busco a mi hombre en Instagram Y resulta que tenemos de amigo en común Al que yo se lo preste ¡Anda, falterá! Digo yo Pero digo yo, mierda Digo yo, fulano ¿Qué tenemos? Mira, eh ¿Tú conoces a fulanito de tal? Me dice Sí, ¿por qué? Digo yo No, pues yo creo que yo vi mal Porque yo estaba en Santiago El fin de semana En Lobera Y yo creo que yo le vi Los zapatos míos puestos al tip No, no puede ser Digo, sí, era con él La última vez que yo andaba Digo yo, o sea Que esos son los zapatos míos Y se le habría que ver Pero puede ser Porque esos zapatos tuyos Yo no se los había visto a más nadie Digo yo, pues tírale Y dile Mira, a ver si es Y devuélveme el zapato Me dice Está bien Yo le voy a tirar Ocho y santo Te cuento Que después de varias semanas Que yo volví a hablar con mi hombre Para ver de los zapatos En que estaba El tipo terminó diciéndome Mira, él es el que lo tiene Él va a bajar Y cuando él baja la capital Yo te lo Yo hablo con él Para que te entregue los zapatos Oye, como Ya yo estoy Pregúntame Pregúntame cuántos meses han pasado ¿Cuántos? Cinco meses Contado Cinco meses con los zapatos Ya yo Vengo una Dije Yo no me voy a poner zapatos El zapato ya lleno Cicote Con una vaina Yo no me voy a poner zapatos Ya tiene tres pies puestos Profesor Adivine Adivine ¿Qué? Me encontré con los zapatos otra vez Un lunes en el Yese Ay, mi madre Pero esos son los zapatos Que han mal caminado Profesor Lo tenía Otra persona No, no, no Por eso es imposible No, eso no puede ser Que eso sea mi zapato Eso no puede ser Y yo fui militarmente Y le dije al tipo Manito, una pregunta ¿Dónde tú compraste el zapato? Bueno, el zapato me lo prestó Un primo mío Oye, yo sí Digo yo Llamé al pana Me dijo Fulano, mira El zapato Da la casualidad Que yo me lo acabo de encontrar En el Yese En una fiesta De Gillo No, no, no De Gillo y Miriam Cruz El maldito zapato Quédate con él Pero yo te lo voy a cobrar En algún momento de mi vida Yo te voy a cobrar Jodido zapato Por ahí andan esos zapatos Rodando ¿Quién los tendrá ahora? Qué batalla Dios mío Madre Ay, Dios mío Cuando yo bote un zapato No lo vuelvo a recoger Yo bote un zapato Volar sobre el pantano De María Moliné Que para mí es la mejor En el idioma español El libro de ratas De El País Y el libro Círculos concéntricos De Luis Cardosa Son libros que no valen ustedes Los filósofos Yo creo que voy a decir Vaina juventud en esta Dice el papá de Felipito Que tiene un cuñado Que no hay forma Que nadie se le quiere con nada Si él te presta algo El mismo día de la tarde Te está llamando De que para saludarte ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Abrazo como siempre A nuestro querido Néstor Caro Siempre en sintonía Este programa El mismo golpe Buena Mira, perdón Me dice Luis Contreras Ciertamente Que en la canción Que está una escalera Grande y otra chiquita Es en la bamba Para bailar Sí, es cierto Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una boca de gracia Una boca de gracia Y otra boca Así se ve Así se ve Así se ve Para subir al cielo Nos vemos el inicio Y ya Para subir al cielo Se necesita Una cara de gracia ¿Dónde está Esa boca de gracia? ¿Dónde está La escalera? ¿Está bailando Por los moños La escalera? Sí, sí, sí ¿Está bailando Por los moños La escalera? No, lo ha dicho Ah, tu coreta también Búcame la bamba Búcame la bamba ¿Quién es que cantaba eso? La bamba Para bailar la bamba Ricky no sé qué, ¿no? Ricky No, Ricky Martín No, Ricky Martín No, Ricky no sé qué Porque no me sé El apellido Ricky Valen Eso, Ricky Valen Ricky Valen Eso es Pero en español En español Una poca de gracia Dice Bueno, están diciendo Por aquí Que los zapatos De Pacheco Son los zapatos Del pueblo Pinsó el país Dios mío Dios mío Mira ¿Cuándo? Yo voto un zapato O sea, me pregunto ¿Vuelvo a recoger? Eri 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 Pero a mí me apretaron Uno Puma Cuando salieron los Pumas Los Pumas Los Pumas en su prime Antes del malo coro Los Pumas Pero en su prime En su prime Antes de que Antes del malo coro Se quemaran Antes de que Antes de que Julián Le hiciera el tema No, 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 no Los Pumas Cuando los Pumas Cuando los Pumas Eran una cosita Un target A Sí, un target A Con la gorrita Von Dodge Exactamente Y el fichacito Crita Modigier O Polo O Polo A rayas cruzadas Exacto Habla conmigo En esa época Mi compadre Elberi Cogió su lucha Para que yo Le devolviera Ajá Sí, profesor Es que Cuando uno Se ponía esos Pumas Profesor Lo bien que caía Como un pantalón Campana ¿Sabe que se pegó Una época Que tú rompías Un pantalón viejo Y le metías tela Al pantalón Para que fuera Más campana Todavía Se pegó Esa época Un triangulito Exacto Un triangulito Y tú le dabas Ahí al zapato completo Que nada más Que daba el Pumita Fuera El de adelante Profesor Es así Mira Mira Dice José Rafael Abreu Que él prestó Estalingrado Una tremenda novela Histórica Y no me la devolvieron Y lo peor Es que no ha podido Encontrarla En ninguna librería Del país Estalingrado ¿Tú sabes que No se devolvían En los noventa Un Nintendo No se devolvían Al que le prestaban Un Nintendo No Había que buscar A la casa Bueno pero Había que buscarlo Bueno pero Tú lo devolvías Sí pero que estamos hablando Del que no devuelve Que es para siempre Que se queda con eso No no Porque tú lo devuelves En algún momento Por un Nintendo Hay que matar A mí el que se me queda Con un Nintendo En aquel entonces Ay 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 Déjame ver Para bailar Bacheco Que lo sabe Todo yo Lo piero Me en botto Diablo Diablo